Seguiré la pista ciegas, te encontraré, alcanzaré la altura, caeré empicado y te encontraré. Como un animal en un combate yo te encontraré, sentir el viento en la cara y a los lobos pasar. Entre la oscuridad intenté respirar y me puse a tembar. No serás sin ser visto y te encontraré. Escoltado por tus guardianes yo te encontraré. Como un animal desesperado yo te encontraré. Sentí el viento en la cara y a los lobos pasar.